Hola, hola, aquí venimos con otro lindísimo video esperando que sea de su agrado y que le encante mis amores aquí demostrándoles un poco de todo pues, siempre aquí disfrutando de este lindísimo paisaje y como acuerden pues yo soy una chica de todo terreno, ando para arriba y para abajo así es, así es la cosa, bienvenidos a todos, a todos nuestros queridos suscriptores que nos ven pues y saludos y bendiciones para cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren para todas las personas que nos ven pues de diferentes partes de El Salvador y de todo el mundo así es, imagínate hay unos de México, de Nicaragua, de Honduras, de Nueva York, de Los Ángeles, de California de, como se llama el otro de, a total que de Guatemala no, pero a total que los venden de de diferentes lugares sí, de todos los lugares, a mí me alegra porque hay varios comentarios de que sí, nos venden de todos lugares y gracias, gracias por el apoyo que nos brindan y nosotros como siempre aquí vamos a andar mostrándoles la belleza de acá donde nosotros habitamos donde nosotros somos pues y de nuestro alrededor también así es mis amores, siempre aquí disfrutando de todos estos lindísimos lugares siempre, siempre vamos a andar pues lugares así, a veces que vamos a ríos, a veces andamos en los montes siempre aquí disfrutando de todos, un poco así que esperando pues que dejen su comentario ahí, que les parecen estos lugares hermosos pues porque a mí me parece divino divino ay sí, es que son lindísimos ¿o no crees tú? bien jajaja esta yo no crees tú, a mí me gustan los lugares mirados ¿o no crees tú? yo creo que, yo creo que al ratito que es aquí me voy a venir a hacer una champa al rato al rato que fuera libre todo, quien te quiera puede hacer una casa ay, díjate que hubo uno allá, allá abajo venía aquí arriba y dijo, ay yo allá arriba yo voy a hacer una champa cabal, mira quien tiene su casita ahí la tiene ahí la tiene, no, como aquí no hay dueño, el dueño es que era allá, ella no está aquí dijo allí la, ahí ahí, no mira que hasta me dijo, el día que vos te echen de allí me dijo, andate para ahí me dijo, hace una champita, me dijo, pagame, me dice el agua, me dijo ay, de arriba te imaginas ay, no, mira allí el río cuando crees que me va a llevar, le digo, con todos los tanates le digo, no, no te fijas, me dijo no te llevas ahí nos subimos en el palo, me dijo crees que nada hombre, como yo, dijo no, ya te que vivir así en el río es bonito porque ahí, imagínate, uno dice, por si se va al agua, porque de repente el agua se va ajá ahí vean, se puede irse a bañar uno, a lavar, cualquier cosa cabal ah, pero a veces también es peligroso, porque a veces crece demasiado sí, cuando echa creciente ajá porque está a la par del río imagínate que esta vez, ya me he citado todas las cosas y le decía, Dios, que hasta adentro le adentro el agua, como eso, solo ah, bien, ah, pues no es peligroso sí, no, mira que le adentro hasta adentro el agua, pues ajá porque la creciente es la más grande que hay, la turbia, te puedes tirar y todavía tienes fuerza, porque ahí abajo puedes nadar sí, pero no es mucha agua la que baja, no no es mucha agua sí, en creciente sí es peligroso pero la creciente sí, hombre, la creciente no te pide permiso ajá sí no, mira que yo una vez este bañándome estaba y como siempre tengo maña de tirarme así de pique ajá y a pique y a pique yo así, va, bien poqueta yo ahí va ajá y mira, no me tocó que caminar, dar la gran vuelta, porque es que la creciente venía ajá crees que nada, cuando era la turbia sí me tiraba ajá porque sabía yo que iba a salir, la creciente no, hombre, la creciente de allá iba ahí a parar yo creo que ahí para los tiburones que ya no iba a llegar ajá ajá complicado Giovanna sí y será, y será, y será, y será, será verdad que puede ver tiburón en el mar es que eso sí hay pero es en el fondo sí es hondo vos decías así como en las películas, aquellos grandes pero sí hay ajá sí, porque ¿qué es? el mar está llenísimo de todo tipo de especies de de marinas pues o acuáticas como podrámos llamarlo ajá ajá sí, hombre, no, yo, yo sí creo, va pero yo a veces me pongo yo tantas cosas, va porque yo a veces veo películas, a veces me miran, él me viene coge en la mente ajá ajá ajá, pero esa pregunta yo siempre la he tenido, pero a ver el día de que la película supuestamente en el mar hay sirena, hay sirena buena, hay sirena asesina ajá, dejé de su comentario para que nos aclare eso, si existen o no existen, porque esa duda sí hasta yo la he tenido y porque bumbú sirena no quisiera yo, pero que esa bueno jajajaja yo la he tenido esa duda siempre yo siempre digo yo, será que existen, no existen, tiburones sí creo yo, porque acuérdate que en el mar es más hondo es que tiburones si hay y recordate que cuando a veces salen anuncios que así que hay ballenas, que a veces sacan una ballena, eso si también que han visto que hay ballenas porque no se si vos viste en las noticias que hallaron una ballena que tenía mancha blanca y toda negro pero como si un animal la había casado en esto de aquí, pero te estoy hablando una ballena es que eso si hay pues yo a veces digo yo pero será que hay sirena es que la sirena si tengo dudas que nos dejen los comentarios que nos dejen los comentarios será que hiciste si porque si no yo me voy a hacer sirena como la película vos te vas a convertir vamos a caminar un poquito más si más que quise ya estoy si bastante salsa yo aquí me voy a acomodar y esa es la ventaja que donde quiera hay asiento ay si si porque no te tocara vos este andar jalándome una silla andar una silla cargando una silla como te dijo laela aquel día di que fuera un príncipe un rey dijo a la silla pero fue a traer silla a la larga no viste no ella no fue pero él fue vaya pero fue pero es que era lógico tenía que tener silla como si él iba a ver ajá no iba a trabajar no y para que se sentara en el suelo no la hace estando tan cerquita puede llevar una silla y de parte de eso mi niña saca una silla y en la caja como cerca le quedaba hasta ahí estaba y a lo mejor hasta las patitas así cruzadas no eso sí a veces hay madres que silla andan silla para sus niños ajá yo a veces digo yo que así en la playa sí llevar una maca ajá o silla si es que para allá sí ajá si se puede sí y bueno pues hoy tenemos 13 vaya y ya es cerca de 24 y el 25 y qué pasó con el 25 pues para el río o para la playa achi pues ni idea yo creo que para la casa siempre no vamos a la playa nosotros es que estamos es que estamos en pobreza no vamos a la playa ajá no yo lo que sí lo que sí este digo yo a ver a ver me dan ganas hablar con las amores pero primero hay que esperar hay que esperar a ver si la hacemos para acá que aguantemos hambre allá pero que la hagamos para el carro solo para el carrito que es lo más importante caban así es mis amores bellos pues nosotros ya lo vamos a ir despidiendo de este lugar esperando que sea de su agrado besote para todos adiós adiós que la hagamos que la hagamos